El Señor va a levantar una generación Enamórate de Jesucristo Él quiere ser el amor de tu vida Él quiere una relación íntima contigo Él quiere que tú le abras tu corazón Él quiere abrazarte, Él quiere pasar tiempo contigo Él quiere que te apasiones por Él Él quiere que tú vivas una vida enamorada de Él Y va a ser esto, solamente esto Lo que te va a mantener fiel hasta el final Y no hay nada más maravilloso Que tener un encuentro con Dios Hay que tener un encuentro personal con Jesús This is the realm of your glory This is the realm of your grace I can feel your mighty power It is moving in this place La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la En el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo